Isel Blondet disfrutó de unos días por Nueva York junto a su novio, el empresario Jaime Fernández Palacios. La jueza del programa de Univisión, Nuestra Belleza Latina, compartió con sus seguidores en las redes sociales algunos de sus mejores momentos en esta mágica ciudad. Un dato interesante es que una de las fechas más importantes para Isel coincidió con su viaje a esta mágica ciudad. Isel Blondet disfrutó de la magia del impresionante Rockefeller Center y aprovechó para celebrar su cumpleaños número 55. Gracias a todos por el cariño, por los mensajes y el apoyo que siempre me dan en cada paso que doy. Los quiero mucho, escribió la conductora puertorriqueña bajo los reveladores hashtag Tengo 55 y que, hoy es mi cumple paseo, Nueva York, y frío. Aunque pasó frío en la ciudad, Blondet recibió el calor de la gente a través de sus publicaciones en social media. La empresaria, propietaria de la línea de joyería, que, by Giselle Blondet, manifesta con este post el día de su cumpleaños que esta, estoy enamorada de la vida, de mi nieta. Edit post ¡Gracias!